¡Bien! Estamos jugando en el server un poco huyado Iba a traer a Riven, pero jugué Riven y se rindieron Pero bueno, pronto tenemos el gameplay con Riven Así que pues, nada gente Vamos a encontrar un equipo un poquito complicado Complicado en el sentido de que de verdad Ese equipo tiene mucho aguante Tienen un personaje que escala super late Al igual que el Veigar Y este es lo que en un juego medio se pone intenso Y luego tienen bastante AP Bastante daño físico y un super tanque Que también escala muy duro Y mejora las habilidades del resto Bueno, mientras nosotros tenemos ahí un equipo Que debería ganar línea En teoría El jungla debería ganarle, pero pues Vamos a ver que sale ¿Significa que si no ganas early pierdes? No No, 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 pero si estos locos se pegan en early Es muy posible que perdamos En cambio, si nosotros Ganamos, iniciamos ganando, puede que en late Remonten ellos, pero así que pues Vamos a ver que sale, también depende de la habilidad de cada jugador Y pues nada chicos, teniendo esta Introducción, recuerden que pueden dejar like Pueden suscribirse, ya que subo video Todos los días, y si les gusta activen Esa campanita, que es importante Que ayuda bastante A mí, por crear contenido Y bueno gente No estamos jugando en el PB, así que no tengo lag No me van a ver Falear casi muchas cosas Porque Tryndamere No es un campeón complicado La barra roja no es mana chicos Es Furia La furia nos da probabilidad de críticos Y bueno Ahí sale un crítico Cuatro crítico Ahí cuando se resagase No se lo espera Nada gente No cayó No cayó nuestro Nos curamos La furia también nos va curando Dependiendo de cada O sea la Q nos cura Pero nos cura más Si tenemos más furia Si tenemos poquita furia No nos cura mucho Y también si nos La maxiamos Así que pronto Podría traer Tryndamere AP Si es que así quieren Me lo dejan saber en los comentarios Y pronto estaré Trayendo Como promesa Tryndamere AP Acabo de comerme Hay un hit de torres Solo porque quiero Farmer ese minion Voy a tirarme la poción Y voy a buscar aquí A Velvet Vamos a ver Hacer una Q No nos podemos tirar A pesar de que No tenemos furia Nos cura solo 80 Lo cual es muy poco Ok Acabo de ver a alguien aquí Vamos a activar El Omnil de autoataque Ok ¿Para dónde te vas? Oh Nice Perfecto Mírense que acabo de Conseguir una kill Completamente gratis Con una rotación Metimos la olea Bajo torre Y nos vamos Y agarro esto Me curo Y de una A la línea Sin perder Ningún minion Porque él se ve obligado A pushar Ya que como tiene Más minion del otro lado Tiene que sí o sí Pushar Y si esta línea No llega bajo torre La torre no va a eliminar Ningún minion Y yo no voy a perder Nada gente Y habré ganado Un red Y bueno Habré perdido un par de minions Que se murieron Ahí hace ratito Pero pues Es un par de minions Por una kill O sea La kill no solo sirve Por el oro Porque pues No solo te da oro Y experiencia Sino que dejas jodido Al jugador que matas Y aquí podemos cargar Furia Esta es la mejor situación Porque viene el Warwick Ok Relentizado Él tiene flash Vamos a ponernos Por aquí Nos maxiamos la cuba Las ruinas que me estoy trayendo Son desde aquí Para que las vean Wow Perdidos niños Me pregunto si por aquí Estará la Belved Miren que se ha hecho eso de ahí Y la voy a agarrar aquí de nuevo Acabo de agarrar Miren Que te mate dos veces El top laner enemigo Y tu top laner No haga nada Es tilteante La Belved Puede hacer dos cosas ahora Decir Bueno no pasa nada Es un juego Y decir Bueno Comprendo a Lorne Que el Trindamer Le está subiendo a la mollera Y no puede hacer mucho O decir Porquería de top laner No hace nada Voy troll GG se perdió Bueno normalmente La actitud es la segunda Mi actitud sería Como toda persona madura La segunda O sea Yo si le escribo GG no jungla Digo no top Y me voy La Belved Relentiza al enemigo Solo si está huyendo De nosotros Si está viniendo Hacia nosotros No Así que Trindamer Es un campeón Que puede llegar A abusar bastante En la línea Siempre y cuando Uses bien la furia Te cubres a tiempo No te comas Tower Shots Y aquí yo creo Que vamos a intentar Cargar toda la furia Porque se viene Un dive Tenemos toda la furia Y ahora mismo Tenemos 40% de crítico Aquí vamos Solo para pegar A otro ataque Tiramos posión Aquí Bueno creo que Malidad Hay que huir Hay que huir Ahora No pudimos Matarlo Gente No puedo Matarlo Pero en realidad Se va a pushar Hacia mi Ya van a ver Por qué Tengo que sacarme ¿Dónde está Esto? Lo de aquí Mata crackens Botas Me alcanza Para esto Y Más velocidad De ataque Esto aquí Bien La Belved Se murió dos veces Y aún así Le va a ganar El dragón Se le ganó El dragón ¿Qué está pasando Allá abajo? Está ganando Lo que se supone Que no tenía que haber pasado Está pasando Gente Según Quién Eres bueno Dice Yo soy bueno Tú eres muy mala De carry Ya se están peleando No me hubiera ido eso Surrender Dice Bien Bien Se sacó Vesta de espina Vamos a pushar Rapidito esto Porque se está Haciendo oleada Hacia él Hay una situación Que a mí no me gusta Que pase cuando voy Trindamaría Y es que Sale un crítico En el minion Y se queda uno de vida Vamos a rápidamente Meternos por aquí Ok Nos hemos infiltrado En esta parte de aquí Que vendría a ser Como la frontera Y de aquí no pasa Ok Tiramos la R Cuando tenemos una vida Nos vamos Quizás quiera flasharse Porque flashamos al mismo tiempo Si yo tengo flash Él también lo tiene Bien Le hicimos perder Varias oleadas Se quedó Le sacamos dos niveles Ahora Y otra kill Por eso es importante No quedarse mucho tiempo En base Sino que comprar Rápidamente llegar Porque el tiempo Que desperdicias Es tiempo que el enemigo Puede llegar a aprovechar Entonces yo por esa razón Muchas veces No me curo toda la vida Y hay veces Que hay que llegar Rápidamente a la línea Pero bueno Hay personas que le dan Una especie de toque O no saben Lo que van a comprar Y recién llegan a base Y recién se ponen A ver que van a comprar Y eso Todo eso le quita tiempo Y es posible Que lleguen tarde a la línea Pierdan minions Les congelen Saquen un heraldo Y pierdan presión Y muchas cosas Puede ocurrir eso No siempre Pero en algunas ocasiones Si Por ejemplo El loron le acaba de pasar Que por tardarse Demorar en vaquear Acaba de Morirse Y perder como dos Las oleadas Y el control De la línea Wow No me sale Ni un crítico Uy Perdi varios minions Como detalle extra La W No solo ralentiza Sino que Automáticamente Le quitamos Al enemigo Daño de ataque O sea Un poquitito Es mucho Pero lo salvo Bien Bien Tiene 29 farme al minuto 10 Eres malo Le dice Creo que lo puedo llegar A brillar No tengo furia Pero voy a mostrar Que sin furia Se puede llegar A brillar Con Tryndamere Y eso Y eso era fácil Saber que lo íbamos A poder matar Porque ya había desperdiciado Absolutamente todo Y no tenía flash Y se flashaba Pues nosotros también Flashamos Y ya La R siempre intenta Tirártelo Ya cuando tengas Poca vida Pero si ves que Te van a one shotear O te van a tirar Una R de gar En Daríos Tíralo un poquito antes Es lo recomendable Bien Dejemoslo así Y nos vamos rápidamente A base Y con esto Ya tengo mucha ventaja Sobre todo el equipo Enemigo O sea Tengo ya el primer ítem Botas Y él se está yendo Por un Randuin O está completando La cota de espina No sé Sería bueno Sacarnos el rey arruinado Con el rey arruinado Lo destruiríamos Completamente Ese pobre Pobre Orm O irnos directamente Por las Navori Que está muy bien Porque reduce El enfriamiento De nuestra E La E también reduce El enfriamiento Cada vez que lanzamos Un crítico normal Sin las Navoris Entonces Doble reducción De enfriamiento Y aquí se empieza A notar el daño Verradero Del matakrakens Y ahora mismo Acaba de empezar Ya la Podría decirse Estompeada brutal Pegamos Salimos A ver si el equipo No se rinde Tan rápido Porque la partida Anterior Creo que se rindieron Como al 16 Apenas O al 14 No sé En qué momento Pero duró Muy poco La partida La Velvet No se ha recuperado Sigue mal Y yo creo que va a seguir mal Hasta que se acabe La partida Dos muertes en early Son muy significativas La verdad Y sobre todo Peleando un Trindamer Aunque claro Muchas veces Tú puedes decir Bueno Le estoy avisando De que El Trindamer Está rotando Y si El jungla Se puede ir Pero tienes que entender También que Por eso Razón puede llegar A perder Mucha presión Y oro Y sus pagos No serían tan fuertes Bien Bien Como tú quieras El Vegard viene por aquí Dice Se me pegó Lo malo que eres Fuimos a la bot A diviar A ese pobre A felios En la torre 2 Sin que hayan Sacado la torre 1 Y ya no veo al Vegard Se habrán quedado en base Yo no pienso jugar Esa partida Qué hueva Ahí están Ahí están Ellos no se rinden Muy bien Esa es la actitud Y el long No avanzó La oleada De hecho Me dejó un slowpush Ahí Dice Calla Si naciste Se me pegó De pila Dice Como ven Ahora es muy fácil Reunir Furia Con Trindamer Y este loco Se me quiere aquí Robar el farmeo Faltan 5 minis Completos El sacrificar Vamos a tener Oro extra Bueno El guard viene a robarse Nosotros Por ahí Incluso Si no le robaba Las rocas Él hubiese venido A robárselo Ahí Nos dieron 350 Del sacrificar Uy Me alcanzo a dar Es mejor Tener cuidado Aquí No 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 alcancé A tirar La Q Man La Q Primero la Q Curarme Me bajaba un poquito Más de B Y tiraba la R Loco Me salió mal La jugada Esos son los riesgos De jugar Con Así Con esto de vida Siempre que darte Una de vida A veces Te terminas muriendo Por No me esperaba El daño Que la Q Hiciera Mucho daño Pero bueno Igualmente yo creo Que si me mandaba Una triple Se rendían Se ha morido Esa cosa No No hace mucho daño Es que me tienen El primer item Se murió Miren Poro Slown Todavía no complete El primer item What the fuck No pase Bien 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 La Belved pensó que me iba a matar una segunda vez, pero esta vez iré a la AR un poquito más pronto. Por miedo mismo. Y creo que el buffo del Red se quedó ahí. Mataron a la de Karrie. Dice, ¿para cuándo el mítico? Wow, le ganan el mítico la esta de la Renata. ¿Cómo le saca oro al este? Estás muerto, papá. Ah, si usas la Q para curarte, no te puedes curar tanto daño. Oigan, acabo de notar que quitaron esa cosa del cine de transformación. Wow, lo que tanqueo, eh. Lo que tanqueo, loco. Inmortales. Ah, se acaban de rendir. Es que los renden, man. El mítico para cuando maestro de los malos dice, mi típico. Pues nada, gente. Esto fue todo por el video del día de hoy. La verdad fue una partida bastante corta. Si te gustó y quieres que juegue Trinamera P, déjalo en los comentarios. Si tienes algún mejor pico o recomendación que crees que a la gente les pueda llegar a encantar, déjalo en los comentarios. Te lo agradezco un montón. Y como siempre, gracias por ver a YouTube en el próximo video. Adiós.